En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, nos hemos reunido como comunidad creyente para recibir tu palabra, para hacer la vida en nosotros y para retornarla a ti en gratitud y en alabanza. Gracias porque nos amas todo el tiempo. Cuando lo sabemos y cuando no lo sabemos. Cuando lo agradecemos y cuando no lo agradecemos. Gracias por tu amor indeclinable, persistente. Gracias por tu obstinación en amarnos. Por tu obstinación en buscarnos. Gracias por buscarnos como si desearas, como si no pudieras estar sin nosotros, aunque nosotros, que tanto te necesitamos, muchas veces no te buscamos. Haz, te pedimos, haz sensible nuestro corazón a tu llamado. Que no pasen nuestros días en medio de la dureza, en medio de la indiferencia. Que no nos dejemos llenar únicamente por los intereses, por los bienes, por los logros, por las ganancias, por los placeres. Que llegan y se extinguen. Que te busquemos a ti. Que no nos olvidemos de ti. Que le hagamos caso al apóstol San Pablo cuando nos dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo sería nuestra vida si en el dintel de cada puerta estuviera escrito eso y lo practicáramos? Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Pero es ante todo el amor el que puede servir de permanente recordatorio. Los que se aman, se recuerdan. No pueden evitarlo. Todo les habla del amado. Tú has dejado incontables recordatorios en la naturaleza, en la palabra divina, en nuestros hermanos, en los más necesitados, en el esplendor del cosmos. Danos la sensibilidad para recibir todas esas cartas de tu amor. Danos la sensibilidad para responder también a ellas. que por donde vayamos recorriendo, según tu voluntad, dejemos el aroma de Jesucristo. Madre Santísima, Nuestra Señora de Gracia, trae para nosotros ese bien sublime, el bien sublime de la gracia que es tan abundante en ti. Trae para nosotros, trae para nuestra comunidad, para nuestra provincia, esa renovación que no está en la cabeza de nadie, sino sólo en la cabeza de Dios. esa sorpresa maravillosa, la sorpresa de una comunidad que busca y que encuentra, que ama y que sirve. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de esa manera. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les comentaba mis hermanos que una de las predicaciones más difíciles y ya vamos a ver por qué es la que tenemos ahora. La predicación sobre Dios, Dios destino de nuestra vida, Dios el único que puede llenar nuestro vacío. Todos conocemos esa frase que se ha vuelto canción, se ha vuelto poesía, se ha vuelto estribillo. Nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Pero claro, después de admirar esa frase nos queda una pregunta, una pregunta difícil y esa pregunta es ¿por qué si Dios es nuestro todo, como decía también San Francisco de Asís, mi Dios y mi todo, si Dios es nuestro todo, ¿por qué nuestra vida se entretiene en tantas otras cosas? Es decir, tratemos de plantearlo de otra manera. Según enseña nuestro Padre San Agustín, hay una especie de tirón, hay algo que nos jala hacia Dios. ¿Qué hay que hacer para sentir para sentir ese tirón? Porque eso no se puede desde fuera. Si desde fuera tratan de empujarnos hacia Dios, lo único que vemos es la voluntad humana de la persona que nos está tratando de presionar. Y eso nos produce el mismo fastidio que cualquier otra invasión de nuestra libertad o de nuestra privacidad. eso no funciona. Entonces, para que funcione, tiene uno que experimentar eso que vamos a llamar aquí, no es un término muy teológico, el tirón de Dios. Sentir ese jalonazo hacia Dios, esa especie de insatisfacción profunda de todo lo creado y esa especie de ansia de lo eterno, de lo trascendente, de lo infinito. Se supone que esa ansia existe en nosotros. Según la frase de San Agustín, se supone que es una frase que está en nosotros, una frase no, sino una realidad que está en nosotros. Pero uno muchas veces no la siente. Él mismo se dio cuenta que había pasado mucho tiempo sin sentirla. Por eso también la expresión que también conocemos y repetimos, tarde te amé. ¿Por qué dice tarde? Porque había pasado mucho tiempo sin sentirla, sin sentir ese tirón o por lo menos no era consciente de él. En ese pasaje inmortal de las confesiones nos dice hablaste y quebrantaste mi sordera, brillaste, venciste mi ceguera. y utiliza otras comparaciones para referirse al triunfo de la gracia. Ese triunfo de la gracia parece que se puede resumir diciendo es la percepción del tirón de Dios. Definitivamente la vida cambia cuando se siente eso, cuando se siente ese jalonazo hacia Dios. En las vidas de los santos este jalonazo, este tirón de Dios se da de muchas maneras. Podemos recordar por ejemplo a San Francisco de Borja cuando ve a aquella reina famosa por ser mujer muy bien vestida con muchas joyas y además muy bella. Esta reina pues había muerto y tuvieron que hacer un largo camino con su cadáver antes de enterrarlo y cuando presentan ese cadáver para llamémoslo así veneración o para que dieran sus respetos los súbditos el hedor del cadáver era insoportable una mujer que podía contar con los mejores perfumes de Europa. Su cuerpo otrora tan hermoso estaba en un estado repugnante podía producir cualquier cosa menos admiración entonces esa experiencia llevó a San Francisco de Borja a soltar esa frase no volveré a servir a Señor que se me muera y entonces buscó guiado entre otros por San Juan de Ávila buscó la manera de entregarse a un Señor que no muera encontró ese camino en la compañía de Jesús y se convirtió en parte de ese equipo inicial de la compañía ese fue el tirón de Dios para para Francisco de Borja en Francisco de Asís encontramos otro modo cuando el Señor le habla en San Damián y le dice restaura mi iglesia y él empieza de una manera un poco llamémoslo así miope empieza a trabajar por la iglesia material hasta que después Dios le hace ver no es que yo quiero que tú seas mi compañero mi amigo de confianza en la reconstrucción del cuerpo el cuerpo que es la iglesia ¿cómo será ese tirón de Dios en nosotros? ese llamado del Señor en nosotros pues Dios no se repite seguramente es algo diferente en cada uno de nosotros y esa es una de las razones por las que es difícil este tema porque casi cualquier cosa que uno diga pues vale para algunas personas pero no vale o no se da de la misma manera para otras personas en ese sentido pues hay muchas diferencias lo que nosotros tenemos en nuestro tablero es un intento es un intento de llamémoslo así de sistematizar algunas de las experiencias que tuvo Agustín y que son de él ante todo pero quizás tienen paralelos con las búsquedas nuestras aquí conviene recordar algún dato sobre sobre este hombre que realmente fue un regalo de Dios a la providencia porque es un hombre que tiene toda esa todo ese ardor todo ese impulso de la cultura del norte de África una cultura que prácticamente desapareció esa esa cultura anterior al Islam en el norte de África eso prácticamente desapareció precisamente porque llegando el Islam pues todo eso quedó transformado hasta el punto de ser irreconocible lo que había antes pero sabemos de esa cultura porque esa es la cultura por ejemplo de un tertuliano y uno puede leer en los escritos de tertuliano uno puede ver el impulso el fuego era indudablemente una cultura muy robusta casi primaria lo que siempre utilizan el adjetivo que utilizan los autores es ardiente es decir apasionada una cultura apasionada y eso lo encuentra uno en tertuliano en sus en sus apologías tertuliano presenta ese cristianismo vigoroso que no rehuye sino que casi busca la confrontación porque porque hay una verdad y esa verdad esa verdad no tiene que arrodillarse delante de ninguna mentira entonces tertuliano es un ejemplo de esa cultura tenemos otro ejemplo del siglo tercero que es san cipriano de san cipriano tenemos varios textos en los oficios de lectura y uno mira san cipriano al mismo tiempo tan tan inteligente pero tan fuerte parece que el común denominador de todos ellos repito es esa especie de fortaleza interior diríamos con un lenguaje completamente anacrónico con una autoestima muy fuerte esta gente era muy vigorosa entonces en san cipriano en san cipriano está ese modo de hablar como cuando escribe san cipriano con la muerte de su de su hermano que 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 fuerte o sea uno siente esa fortaleza entonces agustín pertenece a ese mundo ese mundo apasionado ese mundo ese mundo lleno de vigor ese mundo lleno de autoestima que florecía ante todo en cartago claro cartago era la la gran ciudad ahí pero que se extendía a todos estos lugares hipona tagaste y todas estas regiones entonces tiene toda esa dimensión de pasión que es una dimensión emocional que es propia del cuerpo que valora el cuerpo que se apasiona por el cuerpo y eso lo vivió mucho san agustín pero luego también tiene una formación clásica y unos intereses teóricos especulativos muy profundos que tienen que ver con la filosofía que tienen que ver con la búsqueda intelectual entonces en Agustín se da al mismo tiempo esa parte pasional y esa parte intelectual pertenece a ese mundo agreste salvaje casi podríamos decir donde se van a presentar luego las confrontaciones con los con los bárbaros hasta la muerte misma de Agustín pero pertenece también al mundo organizado ordenado de la Roma que se creía eterna utilizando la terminología del filósofo Nietzsche podríamos decir que en Agustín se ve al mismo tiempo lo dionisíaco y lo apolíneo ¿no? decía decía Nietzsche que había como esas dos grandes tendencias en el ser humano lo dionisíaco que es el impulso el deleite inmediato el vigor en el placer la búsqueda de mis metas y lo apolíneo que es lo racional que es lo lógico que es lo estructurado lo ordenado por supuesto la apuesta de Nietzsche va por el lado de lo dionisíaco y por eso él insiste tanto en la importancia de la voluntad de poder en Agustín están como esos dos mundos ¿no? el mundo de lo dionisíaco y de lo apolíneo y al mismo tiempo es capaz de presentar un argumento bien estructurado o de dejarse llevar por aquello que le apasiona esta complejidad y esta riqueza interior de Agustín es una bendición muy grande para la iglesia muy grande realmente es un regalo de Dios porque toda esa riqueza de Agustín que tiene lo volitivo y lo intelectual o con esa otra terminología lo dionisíaco y lo apolíneo toda esa riqueza hace que la búsqueda de Dios y el encuentro de Dios y el servicio a Dios en Agustín tenga también una riqueza muy grande entonces uno puede ver que la búsqueda de Dios en nuestro padre Agustín está como en esos tres niveles que ustedes tienen ahí hay un nivel emocional hay un nivel intelectual y hay un nivel que ahí estamos llamando existencial el más profundo hay como esos tres niveles de búsqueda pero no se debe decir que sean niveles completamente separados ni tampoco niveles sucesivos sino que en cierto sentido la búsqueda se da al mismo tiempo en todo en lo emocional en lo intelectual y en lo existencial repito la experiencia de él es la de él y nosotros no somos repetición ni de Agustín ni de ninguna otra persona pero por tanta riqueza que tiene la personalidad de este hombre no le resulta a uno difícil identificarse con una o con otra cosa de lo que él vivió porque es que es mucho lo que vivió si uno se pone a pensar todo lo que compactó Dios en esta vida de este hombre uno dice realmente pues fue muchísimo fue mucho lo que le dio entonces ¿qué es lo que vamos a hacer para el resto de esta charla? lo que vamos a hacer hermanos es revisar un poco algunas de esas experiencias ahí nos resultan como unas nueve experiencias revisar algunas de esas experiencias que lo llevaron a él ¿lo llevaron a qué? pues lo llevaron a a poner en Dios toda su alegría a poner en Dios todo su amor poner en Dios toda su esperanza ¿para qué hacemos este ejercicio? desde el punto de vista vocacional hacemos este ejercicio con la esperanza de que nosotros también se despierte una llama intensa de búsqueda de Dios y de servicio a Dios hacemos esa este ejercicio lo hacemos con esa esperanza de que también nosotros sintamos hambre de Dios y con respecto al tema que traemos nuestro gran hilo en este retiro pues es la obra de Trinitate pues nos vamos a dar cuenta que esa búsqueda de Dios es la que atraviesa las páginas del de Trinitate es decir si él habla así sobre la Trinidad es porque está convencido de que ese es el gran bien que el gran bien que la gran perfección que la gran alegría que lo mejor que se puede hacer por una persona es despertar en ella este mismo amor que él encontró dicho de otra manera que la gran caridad que podemos hacer con el prójimo es despertar en ese prójimo la búsqueda de Dios el amor de Dios el servicio a Dios yo creo que este es un recordatorio muy oportuno porque en nuestra época si usted se da cuenta casi siempre que se habla de misericordia se refiere el discurso únicamente a las obras de misericordia corporales estamos en la práctica estamos reduciendo la misericordia solo a lo corporal hay una especie de complejo en la iglesia actual que le hace sentirse poca cosa ante el mundo y que le hace sentir que tiene que pedirle permiso al mundo para existir y en ese pedirle permiso al mundo pues está el deseo como de acreditarse es como si nuestra iglesia tan acomplejada hoy le dijera al mundo mira no me deseches fíjate que yo si te puedo servir para algo yo si te puedo servir para algo por supuesto que nosotros estamos llamados a ser servidores y recoger la basura del mundo no es de ninguna manera deshonra no no estoy diciendo que eso sea deshonra sino que es necesario que entendamos que nuestro mayor servicio no está solamente en la misericordia corporal que el mayor servicio que podemos prestar a un corazón es sembrar la inquietud por Dios en ese corazón y poder presentar un camino hacia Dios en ese corazón lo cual tiene mucho que ver por supuesto con cada una de nuestras obras apostólicas pensar uno que en un santuario en un colegio en una universidad en una parroquia en una misión siempre la tarea principal es esa es una enseñanza muy bonita que nos deja San Agustín la gran obra de caridad es despertar el fuego de Dios la inquietud de Dios en un corazón eso es lo más grande que se puede hacer por supuesto las obras de misericordia corporales siempre tienen su valor como tuvieron su valor en el ministerio de Cristo por supuesto que tienen su valor pero no se nos olvide que esas obras de misericordia corporales son insuficientes para el mismo Cristo hay un pasaje del Evangelio que muestra precisamente eso no se si le suena ese pasaje del Evangelio que escuchamos hace muy poco se quejó Cristo de las ciudades en donde había hecho el mayor número de milagros hay de ti Corozain ese es el Evangelio de hoy hay de ti Corozain hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras se hubieran convertido hace tiempo y tu Cafarnaún crees que vas a subir hasta el cielo a los infiernos vas a ir a parar porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti se hubieran convertido y subsistirían hasta hoy esas son palabras de Cristo analicemos esas palabras y solo podremos llegar a una conclusión amados hermanos solo hay una posibilidad en esos lugares se había experimentado misericordia corporal claro que si lo que más había hecho Cristo en sus milagros que era sanar cuerpos devolverle la vista a los ciegos hacer que paralíticos caminaran que los sordos oyeran pero porque Cristo está como tan decepcionado porque lo encontramos tan triste porque porque lo que Cristo quiere va mucho más allá de la misericordia corporal que es lo que quiere el mismo lo dijo porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo se hubieran convertido eso es lo que Cristo quiere corazones que se vuelvan hacia Dios esa es la gran misericordia ese es el propósito de las obras apostólicas ese es el gran amor al prójimo de eso es de lo que se trata exactamente y eso no muere eso no muere porque lo otro la obra de misericordia corporal es preciosa pero es preciosa en medio de su fugacidad bien pronto pasa el alimento que hoy se recibió pronto se digiere por eso Cristo después de la multiplicación de los panes según la recensión del evangelio de Juan cuando la gente lo busca Cristo los mira con un escepticismo total y les dice ustedes vienen es porque se les llenó la barriga eso es lo que ustedes vienen es decir el milagro que es una obra de misericordia corporal en ese caso dio de comer al hambriento el milagro dura poco dura poco y lo único que pide es que se repita en cambio cuando se logra que una persona se interese por Dios cuando se logra que en una persona nazca el fuego del amor de Dios eso dura tanto que dura hasta la eternidad y como llegó Agustín allá bueno entonces entremos en nuestros niveles en el nivel emocional como como es eso de que uno empiece a interesarse por Dios hay dos palabras que son claves en el nivel emocional las hemos puesto ahí uno tiene que entrar en decepción y uno tiene que entrar en admiración hay una gracia muy bella hay una gracia muy grande de Dios esa gracia se llama decepcionarse decepcionarse encontrar que lo finito es finito encontrar que la criatura es criatura y no creador encontrar que estoy hecho para más ese es un regalo muy grande del amor de Dios es decir que uno se sienta insatisfecho que uno se sienta descontento aunque pudiera estarlo según los ojos del mundo eso es mucho regalo de Dios llegar uno a decepcionarse ese es un regalo muy grande de Dios llegar uno a admirar es necesario como complemento de decepcionarse porque la persona que solo tiene decepciones pero no encuentra a quien admirar o no encuentra que admirar es una persona que se hunde inevitablemente en la amargura y en la tristeza hay personas que han tenido esta característica para los interesados yo creo que el ejemplo histórico más notable lo tenemos en el filósofo ateo misógino brillante nadie lo duda Arthur Schopenhauer usted mira Arthur Schopenhauer y usted se da cuenta que es un hombre lleno de decepciones es un hombre lleno de amargura es un hombre que percibe la finitud percibe la vaciedad de las cosas pero lamentablemente Schopenhauer parece que no encontró a quien admirar parece que no encontró a quien admirar se quedó solo con la decepción no funciona no funciona si uno se queda solo con la decepción uno se vuelve escéptico se vuelve amargo se vuelve mordaz uno se vuelve sarcástico y finalmente se hunde en una especie de autodestrucción entonces por ejemplo Schopenhauer llega a una conclusión y es que en el fondo de toda realidad lo que existe es simplemente una voluntad es una voluntad eso es lo que existe pero cuando él se pregunta ¿por qué esa voluntad? es decir ¿por qué uno se aferra al ser? cosa que se nota de modo muy elemental en lo que llamamos instinto de conservación que se nota en las plantas en los animales ¿por qué hay ese instinto de conservación? entonces dice él porque hay una voluntad pero ¿cuál es la razón de esa voluntad? claro para nosotros creyentes hay una razón de esa voluntad de ser así por ejemplo nos dice santo Tomás de Aquino en su obra de juventud de ente de esencia dice santo Tomás de Aquino que el paso de la esencia a la existencia es exactamente la obra de Dios creador es decir el hecho de que las cosas no solamente son pensadas sino que realmente existen proviene de Dios creador eso trae una repercusión inmediata esa perspectiva de santo Tomás nos está diciendo que efectivamente como dijo Schopenhauer hay una voluntad que en el centro de todo ser hay una voluntad pero la voluntad que encuentra Schopenhauer es una especie de voluntad autocontenida autoimpulsada que finalmente es absurda es absurda no tiene una razón de ser y por consiguiente como no tiene esa razón de ser entonces tampoco tiene un paradón de no tiene una meta la vida se vuelve absurda él encuentra Schopenhauer encuentra una pequeña dosis de consuelo en el arte incluso en la filantropía el hacerle bien a otras personas él encuentra una cierta justificación de la voluntad de ser en el arte en la belleza en la filantropía pero muy pronto después de decir esas palabras vuelve y se hunde en una tristeza en una amargura entonces la grandeza está en que uno tenga decepción pero que también tenga admiración porque el que solo tiene decepción termina siendo discípulo de Schopenhauer en la misma línea de Schopenhauer usted se va a encontrar luego a los existencialistas ateos entonces usted ve por ejemplo a un Jean Paul Sartre ya en el siglo XX que va a presentar las cosas como una náusea finalmente en su obra El Ser y la Nada una obra que yo realmente no recomiendo pero como hay gente que quiere de todas maneras torturarse un poco entonces si usted mira El Ser y la Nada usted se encuentra con eso con que finalmente la existencia produce asco produce asco es una reacción muy propia del existencialismo porque el existencialismo pues finalmente se va a preguntar por el valor y el sentido de la existencia y solo hay dos posibilidades o las cosas son porque sí o las cosas son porque tienen un propósito pues que le viene de Dios entonces estos que no encuentran a quien admirar lo último a lo que llegan es a un sentimiento que Sartre describía como náusea la náusea o Schopenhauer que no ve otro sentido sino hundirse en esa especie de amargura en medio de unos cuantos tristes consuelos entonces se necesita la decepción pero se necesita también la admiración el problema ¿cuál está? el problema está en que la decepción no le lleva a uno a la admiración fácilmente en cambio la admiración si le lleva fácilmente a uno a la decepción ejemplo no nos ha pasado hermanos que una persona que nosotros en cierto momento en nuestra vida hemos admirado después nos decepciona entonces uno tiene cierta admiración por tal persona por tal que se yo tal hermano tal fraile tal superior tal teólogo y luego uno lo conoce más de cerca y entonces se decepciona o sea que es fácil pasar de la admiración a la decepción en cambio el otro camino es muy difícil que una persona de la que uno se ha decepcionado después le despierte admiración eso es muy difícil entonces este es un camino muy empinado y muy complejo el camino de la admiración y de la decepción porque uno fácilmente se decepciona y se decepciona de muchas personas uno se decepciona a veces de la misma comunidad a veces uno mira toda esa legislación que tenemos documentos de capítulos discursos elocuentes retiros en Fusagasugá y uno dice tan bonito eso si lo viviera alguien entonces uno cae en decepción se decepciona de la comunidad uno se decepciona a veces de la iglesia si miramos estos últimos papas son muy notables las decepciones de muchas personas hoy la gente que se decepcionó con Juan Pablo II ya canonizado San Juan Pablo II ay que decepción tan horrible no este hombre vino aquí a destrozar el concilio a echar de para atrás todo lo que se había adelantado y ese pontificado que no termina y no termina y no termina gente decepcionada de Juan Pablo II bueno terminó Juan Pablo II a ver un respiro un respirito Benedicto ay Dios mío ahora llegó Benedicto ahora nos va a imponer a todos la congregación para la doctrina de la fe entonces gente decepcionada de Benedicto gente decepcionada de Francisco la cantidad de gente decepcionada no esto que nos llegó no Dios mío y ahora esto como será bueno las decepciones están siempre ahí nos decepcionamos de provinciales nos decepcionamos de priores de rectores de párrocos por eso tenían los antiguos latinos tenían ese refrán no magis apropinco no apropinco no era alonginco como era ay Dios mío se me olvidó el latín el sentido es mayor la reverencia en la distancia alonginco tal vez es la palabra pero tengo que revisar la reverencia se mantiene más en la distancia porque cuando se empieza a conocer a una persona así de cerca de cerca entonces empieza uno a decir pues no es lo que parecía de lejos se veía muy venerable de cerca casi despreciable conocer de cerca a una persona es muy difícil muy difícil sin decepcionarse cosa que a nosotros debe hacernos pensar porque la escuela de Cristo con sus discípulos fue ante todo una escuela de estar con ellos es decir Cristo enseñaba desde lo más pequeño hasta el discurso a las multitudes cuando hablaba a miles o cuando convivía con pocos el Señor era admirable eso a mi me impacta mucho me impacta mucho entonces bueno ahí tenemos porque es importante la admiración y la decepción pero ahora mire la resonancia bíblica que esto tiene ¿dónde puede uno estudiar el tema bíblico de la decepción? al principio no si usted busca un vocabulario de teología bíblica y busca decepción no aparece creo que no aparezca mucho pero resulta que la decepción es la gran lección del antiguo testamento a ese respecto me permito recomendar como lo he hecho varias veces en otros contextos me permito recomendar el libro que recoge las decepciones de Israel hay un libro de la Biblia que recoge las decepciones de Israel para que usted vea que la Biblia si habla de decepción ese libro es el libro de Baruc no se nos olvide que Baruc era el secretario de Jeremías por consiguiente las palabras de Baruc recogen el balance espiritual del pueblo de Dios cuando ha sucedido la peor de las tragedias ¿cuál es la peor de las tragedias en el antiguo testamento? el destierro entonces ¿qué nos presenta el libro de Baruc? nos presenta el balance que hace el pueblo de Dios guiado por el Espíritu Santo en un gran acto penitencial en un tremendo examen de conciencia que le sirve a Baruc para decirle al Señor mira esto es lo que somos realmente ese texto es precioso porque lo que está mostrando es la capacidad del pueblo de decepcionarse de sí mismo otro profeta que nos va a ayudar en esto de la pedagogía de la decepción es el profeta Amós todo el mundo habla de Amós como el profeta de la justicia social y está muy bien dicho porque él denuncia una cantidad de injusticias pero el profeta Amós va mucho más allá del tema de la injusticia social si usted mira el comienzo del libro del profeta Amós se encuentra con un texto muy impresionante en el que Dios empieza a llamar a juicio a todas las naciones que rodeaban a Israel entonces el ejemplo que siempre doy es aplicándolo a mi país Colombia haga de cuenta que el lenguaje de Amós puesto aquí en nuestra geografía colombiana sería este a Venezuela por tres pecados y por cuatro no lo perdonaré porque Venezuela le hizo no sé qué a Colombia luego sigue a Brasil y va dando toda la vuelta usted puede ver las naciones que mencionamos y usted se da cuenta que le da toda la vuelta al pueblo de Judá al pueblo de al reino de Israel perdón entonces usted le da la vuelta entonces siguiendo con Colombia a Brasil por tres pecados y por cuatro no lo perdonaré a Perú cierto seguimos la geografía lo mismo no lo perdonaré porque trató mal a Colombia a Ecuador trató mal a Colombia a Panamá trató mal a Colombia oiga y cuando termina de dar la vuelta dice y a Colombia por tres pecados y por cuatro no lo perdonaré esa es ese texto es es como una bisagra dentro de la revelación profética porque muestra el cambio entre un pueblo que siempre veía la culpa afuera y un pueblo que ya se atreve a mirar hacia adentro y dice es que nosotros nosotros hemos sido infieles nosotros por eso hay que leer también a Amos en ese examen de conciencia pero lo de Baruch no se lo pierdan por favor en uno de sus ratos de ocio de este de este día saque un ratico para sentarse y leer ahí del profeta Baruch bien pronto él empieza con ese examen de conciencia pero lo que yo quiero destacar en el examen de conciencia es el tono de autodecepción realmente el pueblo está decepcionado de sí mismo esto es lo que nosotros somos también en otro profeta en Ezequiel aparece descrito de una manera muy fuerte casi me atrevo a decir de una manera grosera casi de un modo vulgar usted recuerda ese pasaje de Ezequiel donde él habla de las dos hermanas una hermana representa a Israel y la otra hermana representa a Judá usted recuerde que en el pensamiento semita los pueblos siempre se siempre se clasifican o siempre se miran en tono femenino por eso se habla de la hija de Sion la hija de Sion los pueblos son femeninos en el lenguaje bíblico entonces Judá es una de las hermanas Israel es la otra hermana y les da un nombre a las hermanas y habla pero pestes de esas hermanas las presenta como peor que prostitutas porque a una prostituta le dice a una de las dos que es Israel o Judá dice es que a una prostituta hay que pagarle usted en cambio paga para que se lo hagan ese es el lenguaje de Ezequiel es un lenguaje bárbaro brutal casi vulgar pero lo que está mostrando es usted da asco y ese lenguaje es un lenguaje de profunda decepción es un texto muy fuerte muy fuerte está ahí en Ezequiel hay que buscarlo sobre estas dos hermanas la manera como habla como Dios ha amado a esas dos hermanas y como le han pagado de una manera que solo se puede describir como asquerosa asquerosa entonces es especialmente en el destierro especialmente en el episodio del destierro es donde aparece la decepción la decepción de sí mismo la decepción de los pueblos bueno la decepción de los pueblos aparece en muchos textos en muchos textos la decepción de los ídolos la decepción de Egipto la decepción porque claro estos hebreos puestos ahí en medio de grandes potencias teniendo a Egipto teniendo a Asiria teniendo a los caldeos teniendo a los persas más al norte como ellos siempre estuvieron rodeados de naciones poderosísimas entonces ellos siempre buscaban hacer alianza entonces cuando Asiria iba a atacar a Judá entonces Judá el rey de Judá decía pero ¿y qué tal si yo por ejemplo hago como una alianza con Egipto? claro Asiria está al norte Egipto está al oeste entonces si me atacan del norte entonces yo hago alianza con Egipto y si me ataca Egipto entonces yo hago alianza con Asiria ellos siempre trataban de recostarse a alguno que fuera poderoso pero todos les fallaron entonces el Antiguo Testamento es la gran catequesis de la decepción escriba esa frase que le conviene el Antiguo Testamento es la gran catequesis de la decepción y por eso esa es una de las muchas razones son muchas pero esa es una de las muchas razones por las que el Antiguo Testamento es irreemplazable porque el Antiguo Testamento nos mete en esta pedagogía de la decepción para que uno aprenda a decepcionarse de las criaturas decepcionarse de los placeres hay otro libro de la Biblia además de Baruch porque es que casi todo Baruch está lleno de esto pero hay otro libro de la Biblia que también presenta la decepción seguramente usted ya lo ha pensado el Eclesiastes vanidad de vanidades todo es vanidad que saca el hombre de su trabajo que saca el sol con todas sus vueltas sale el sol corre el sol se oculta el sol sale el sol corre el sol se oculta el sol que saca el sol con eso que sacamos nosotros con nuestro esfuerzo para que sirve el placer para que sirve el trabajo para que sirve la riqueza la gente trabaja y trabaja y trabaja y luego tiene que entregar el economato esto tiene que entregar tiene que entregar la gente trabaja y después tiene que entregar la herencia y tiene que entregar todo lo que dejó ¿no? entonces el Eclesiastes es otro libro que nos habla ¿de qué? de la decepción donde más se nota yo creo que el versículo del Antiguo Testamento donde más se nota la decepción es cuando dice el Eclesiastes usted sabe que la palabra Eclesiastes traduce cogelet que significa predicador no el predicador entonces el cogelet del predicador dice mire ¿sabe qué? ese era así como un poquito medio paisa ¿sabe qué? mire mejor mejor es ir a casa de duelo que a casa de fiesta esa frase es muy dura muy dura es como quien dice mire enfriéntelo hermano enfriéntelo lo que se viene encima es la muerte lo que se viene es la muerte y bueno hay muchos otros pasajes que uno podría mostrar de la Biblia ¿no? esos pasajes como por ejemplo Elías allá en el primer libro de los reyes cuando le dice al Señor yo no soy mejor que mis padres ya quítame la vida ya él se dio cuenta que había llegado a su límite o Job cuando dice allá en el capítulo tercero yo para que nací mejor me hubieran abortado duro ¿no? duro eso está en la Biblia duro también los apóstoles tuvieron que decepcionarse de sí mismos en el Nuevo Testamento también aparece en esos textos tal vez de los más impresionantes es cuando Cristo resucitado le pregunta a Pedro el traidor el que lo había traicionado tres veces y le pregunta a Cristo a Pedro ¿no? si lo ama y Pedro finalmente ya no se apoya en sí mismo Señor tú lo sabes todo tú lo sabes todo tú sabes que te quiero entonces la decepción este tema de la decepción tiene una raíz bíblica esto no es simplemente psicológico esto tiene una raíz bíblica muy profunda pero la admiración también ahora se preguntará usted ¿y dónde aprende uno la admiración? bueno la admiración aparece en la Biblia ante el esplendor de las cosas que Dios ha hecho ahí aparece esplendor de la Biblia Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra y luego todo lo que nos has dado refiriéndose al ser humano dice lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad todo lo pusiste bajo sus manos ¿cuánto has hecho por nosotros? ahí hay un tono de admiración obviamente en los salmos de alabanza también pero la gran lección de admiración en el antiguo testamento es la admiración por la fidelidad y la misericordia de Dios salmo 135 eso si no cabe duda ese estribillo que se repite en forma de letanía porque es eterno su amor es eterno su amor es decir frente a la crueldad y a la indiferencia que muchas veces tenemos los seres humanos Dios ama Dios se compadece Dios se compadece esas expresiones que ya están desde el antiguo testamento esas expresiones de la compasión divina ¿no? esas expresiones de la compasión divina por ejemplo en el profeta Oseas yo soy Dios y no hombre yo soy Dios y no hombre o también cuando dice ¿y en dónde te voy a golpear? ya estás golpeado por todas partes ¿dónde te puedo dar otro otro fuetazo decimos en este país? ¿dónde te cabe otro fuetazo? ya no hay donde herirte ¿o qué tal eso otro de Isaías 40? consolada mi pueblo consolada mi pueblo ha recibido doble castigo por todos sus pecados esa compasión de Dios despierta la admiración del pueblo del pueblo por el elegido y luego que él es fiel las dos los dos motivos de admiración que brillan en el antiguo testamento ¿cuáles son? la fidelidad y la misericordia nosotros no hemos sido fieles tú has sido fiel lo resume muy bien el salmo 51 el salmo del arrepentimiento ¿no? en el juicio resultarás inocente eso me queda claro en el juicio resultarás inocente tú eres el que gana señor tú hiciste las cosas bien lo dice el profeta Baruch también ¿no? a ti corresponde hoy la honra y a nosotros la deshonra tú has permanecido fiel nosotros no tú cumples nosotros no tú eres compasivo nosotros no nosotros no entonces la admiración también aparece en el nuevo testamento la admiración por supuesto brilla y está centrada completamente en Jesucristo cuando las multitudes dicen nunca habíamos visto algo así eso es pura admiración eso es admiración químicamente pura cuando la la multitud dice un gran profeta ha nacido ha surgido entre nosotros eso es admiración pura lo que despierta Jesucristo cuando Pedro dice ¿a dónde vamos a ir? tú tienes palabras de vida eterna cuando los guardias del templo dicen es que nadie ha hablado como él nadie nadie ha hablado como él cuando el ciego de nacimiento dice jamás se escuchó que alguien curara a un ciego Dios no escucha a los pecadores esto esto es excepcional esto es único cuando Pedro dice es que no hay otro nombre por el que podamos ser salvos todas esas son palabras de admiración entonces usted se da cuenta que tanto en la decepción como en la admiración hay una gran pedagogía bíblica y que la decepción aparece tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y la admiración aparece tanto en el antiguo como en el nuevo testamento todo esto es para decirle querido amigo que esto tiene una profunda base bíblica profunda y que este es el camino que uno tiene que seguir el camino de la decepción y el camino de la admiración con una ventaja si estos dos se contrapesan se balancean la decepción no nos vuelve amargos la decepción nos vuelve maduros nos vuelve serenos si hay ese contrapeso por favor yo no quisiera yo no quisiera aquí seguidores de Schopenhauer espero que no por favor dejar a Schopenhauer rezar por él pero seguidores de Schopenhauer no nos ayudan en este caso entonces quedarse uno solo con la ¿cómo se llama? con la decepción no sirve porque usted se vuelve un amargado quedarse uno solo con la admiración no le va a funcionar porque de todas maneras uno se decepciona pero si uno intentara vivir solo en la admiración uno caería en una ingenuidad en un infantilismo entonces uno necesita las dos la decepción y la admiración y cuando se dan las dos la decepción no se vuelve amargura sino que se vuelve ¿qué? se vuelve madurez se vuelve serenidad entonces eso se da a uno cuenta usualmente las personas mayores pues nos hemos decepcionado nos hemos decepcionado ¿cierto? uno se ha decepcionado de uno mismo uno se ha decepcionado de priores de provinciales de capítulos de capítulos generales seguramente hay cosas que no le han gustado del obispo del papa uno se ha decepcionado uno se ha decepcionado de tanta gente pero si uno tiene este balance la decepción se complementa con la admiración y entonces uno lo que va teniendo es una madurez es una serenidad cuidado por favor con la amargura amargura no la amargura no es de Dios esa tristeza esa especie de sarcasmo esa especie de depresión eso no viene de Dios pero si hay que decepcionarse y cuando uno se decepciona pero no se deja llevar por la sola decepción que es lo que adquiere madurez y cuando uno tiene admiración pero la admiración no es una admiración ingenua entonces uno que tiene alegría entonces a donde nos debe llevar este camino que es el camino emocional de la decepción y de la admiración nos debe llevar a que seamos maduros y alegres y alegres alegres y al mismo tiempo serenos maduros bueno y como se dio esto en nuestro padre San Agustín hay muchas historias que contar muchas las decepciones que él tuvo por ejemplo antes de hablar de él mismo las decepciones que él tuvo con esas escuelas filosóficas sobre todo por supuesto con los maniqueos él tenía su pregunta su pregunta filosófica profunda que explicación le damos al problema del mal que explicación le damos a esa especie de desgarramiento que ya era el drama de él era un joven adulto y él vivía el desgarramiento desgarramiento bien descrito por San Pablo en el capítulo séptimo de la carta a los romanos no hago lo que quiero con mi razón lo que no utiliza tanto la palabra razón Agustín él utiliza mente mens con mi mente lo que los griegos llamaban nus con mi mente con mi con mi razón con mi inteligencia yo veo lo que es bueno yo veo lo que es justo yo veo lo que es bello pero por otra parte hay otra ley en mis miembros y entonces le ganaba la parte dionisíaca le ganaba la parte le ganaba esa parte pasional esa parte apasionada le ganaba y entonces él se sentía desgarrado y pareció encontrar un poco de paz en la explicación maniquea lo que sucede es que la vida humana es tierra de contienda entre la materia y el espíritu eso es lo que sucede y como es tierra de contienda como es lugar de batalla entonces lo que hay que hacer es anular la materia hay que anular el amor por la riqueza hay que anular el amor por el mundo el amor por la fama el amor por el dinero hay que cancelar todo lo material y dedicarse únicamente a lo espiritual durante un tiempo eso le pareció una solución a Agustín pero que sucedió terrible decepción ¿por qué? porque resulta que los jefes los líderes de los maniqueos les gustaba la platica ellos les gustaba ellos daban unas conferencias buenísimas sobre el desprendimiento pero cobraban duro entonces entonces Agustín dijo no esperes esperes esto no no esto aquí no funciona esto no funciona y usted imagínese pues todos vemos a Agustín como un profesor un maestro más que profesor un gran maestro imagínese lo que es tener Agustín de alumno y entonces el niño Agustín que no era niño era un joven haciendo preguntas y él se dio cuenta que esa gente no tenía no tenía las respuestas no las tenía se decepciona del maniqueísmo terrible decepción él se decepcionó del mundo forense que era el mundo pues de los abogados acuérdese que la profesión de abogado como tal no era una profesión que existiera en la Roma clásica no existía más bien lo que existían eran estos retóricos cierto que igual servían para promover un programa político para promover una reforma social o para defender a un acusado o acusarlo servir de fiscales el abogado como tal lo que nosotros entendemos como abogado no existía en esa época todos estos personajes el ejemplo típico es Cicerón por supuesto todos estos personajes tenían un entrenamiento que los llevaba a ser retóricos ser oradores y Agustín Agustín pues tenía ese entrenamiento pero entonces hay esa anécdota famosa que le sucede a él en Cartago con uno de sus maestros cuando él empieza con sus preguntas es que tener Agustín de alumno es muy complicado él empieza con sus preguntas y la pregunta que lo decepcionó a él del mundo forense ¿cuál fue? ¿qué es la verdad? porque el oficio del abogado es sacar adelante al cliente entonces si de lo que si lo que quiere mi cliente es que yo hunda al otro yo soy exitoso si hundo al otro que se pudra que lo condenen si mi cliente lo que quiere es que yo lo rescate y que yo lo logre que lo absuelvan entonces ese es mi triunfo pero los abogados de ese tiempo no hablo de los abogados de este tiempo ¿no? los abogados de ese tiempo no les importaba la verdad yo no sé si a los abogados de este tiempo si les importa pero a los de ese tiempo por lo menos no les importaba la verdad y como no les importaba la verdad ¿eso qué significa? que la pregunta de Agustín quedó sin respuesta entonces lo que más amaba Agustín bueno él amaba muchas cosas ya sabemos la filosofía ¿no? pero él amaba la retórica él amaba la capacidad de la palabra la fuerza de la palabra él la amaba él amaba la palabra y resulta que la palabra se puede manosear y se puede utilizar para estas cosas entonces él se decepciona de la retórica se decepciona de la retórica además él también tiene otro tipo de decepción que es la se llama la decepción de la cumbre ¿no? cuando usted ya ha logrado una meta no la disfruta tanto que cuando la codiciaba de hecho esa es una frase que él tiene ¿no? que las cosas finitas las disfrutamos más cuando las deseamos o las amamos más cuando las deseamos que cuando las poseemos entonces Agustín se da cuenta se da cuenta que él llegó a la cumbre realmente a él África le quedó chiquita le quedó chiquita o sea ¿dónde había que brillar en África? pues en Cartago y después de que el hombre en Cartago es toda una figura entonces él dice pues voy para más alto esa es la razón por la que va a Italia entonces se va a Italia y consigue su puesto allá en Milán le dan le dan un puesto muy importante pero realmente él ya tiene la decepción de la cumbre y la otra gran decepción bueno son muchas repito pero la otra gran decepción es la decepción de sí mismo ¿cómo es eso que yo me puedo proponer cosas si no las puedo cumplir? ¿cómo es eso que puedo manejar a otros si no me puedo dominar yo? esa es la decepción de Agustín sobre sí mismo ¿cómo es eso que mi cuerpo me gana? ¿cómo es eso? por eso se entró con los maniqueos luego ya sabemos por qué salió entonces Agustín estaba decepcionado de él decepcionado de los maniqueos decepcionado de la retórica y ahí es donde entra la admiración a hacer su papel él encuentra muchas personas admirables encuentra admirable indudablemente eso lo describe pues al final de su vida cuando mejor lo descubre encuentra admirable por supuesto a su mamá encuentra admirable ante todo eso fue definitivo a Ambrosio Ambrosio el encuentro de Agustín con Ambrosio fue algo maravilloso porque él encontró uno de su talla pero creyente y coherente y generoso lo que no tenía él lo tenía Ambrosio y entra en una admiración muy grande por Ambrosio y entra en coloquios en diálogos personales porque Ambrosio no solo predicaba y diseñaba liturgia era un tremendo liturgo por eso está el rito ambrosiano no solo era eso sino que Ambrosio atendía gente también así era un pastor entregado radicalmente y Agustín que le había hecho preguntas a los grandes retóricos de Cartago sobre qué es la verdad y le decían que se va a interesar usted por la verdad hombre no sea no sea bobo gane el caso y gánese la plata y disfrútela lo que ha de hacer Agustín que era tan duro como alumno cuando llegó donde Ambrosio se encontró con un profesor de su talla ese sí y empieza esa admiración realmente por Ambrosio pero no solo por lo que enseñaba sino la admiración por la manera como vivía por la manera como se entregaba al pueblo acuérdese esa controversia que hubo por la catedral allá de Milán que estaba en manos o querían tomarla los arrianos y Ambrosio sale a hacerse matar junto con el pueblo a hacerse matar por la catedral y por el respeto al culto católico eso le impactó muchísimo a Agustín o sea este tipo no es solamente ideas este no es solamente un retórico este se las cree este cree lo que dice y entra en esa admiración profunda entra en esa admiración profunda esa combinación de una tremenda admiración y de una terrible decepción es lo que va a ser lo que uno hacía de niño con los alambritos se acuerda cuando uno sube y baja un alambrito hasta que se parte eso fue lo que le pasó a Agustín Agustín se partió porque la admiración lo subía la admiración lo subía y la decepción lo bajaba y entre la admiración y la decepción llegó el momento en el que él se desgarró y entonces dijo no puedo más no puedo más y entonces viene su conversión por allá en el 385 y se dedica a estudiar el cristianismo a estudiar la fe se dedica a esta biblia se dedica a leer a Baruch y a Ezequiel y a todos ellos y a leer Nuevo Testamento y entonces porque ya estaba roto es decir su vida se había quedado sin base él se da cuenta que necesita algo más y entra en un ansia de Dios y hasta ahí llegamos en este capítulo no se pierda el próximo capítulo esa es la parte emocional es absolutamente apasionante en todos los santos pero en un hombre como Agustín realmente se nota y es de agradecer gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo apasionante y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo me Jeder